En este curso vas a aprender fermentación, cómo comer variado, platillos bien sencillos con ingredientes de temporada. Una alimentación curativa es una alimentación natural. Cuando aprendes a comer saludable, vas a tener una vida saludable, llena de felicidad y de cosas lindas sin padecimientos ni molestia. Para que no subas de peso, para que no tengas artritis, ni mucho menos. Seamos felices a través de la alimentación curativa. Gracias por ver el video.